La gente se olvida que en todo hay magia, que en todo hay poesía. Somos seres mágicos completamente. Y la magia más poderosa de todas es la poesía. Pero no la poesía escrita necesariamente, sino más bien esa poesía que hace aparecer emociones donde antes había vacío. La intención de la obra, de la obra Trascender, es que la gente se vaya con ese viaje interno, con un viaje emocionante, un viaje de conocimiento, de autoconocimiento del espectador que pueda sentir las capacidades de su propio cuerpo, sentir las capacidades de su propia mente y que todos entendamos que todos tenemos una magia muy poderosa adentro, que podemos sacarla, solamente tenemos que trabajarla y experimentarla y que a la vez podemos entender que somos seres mágicos, por sobre todas las cosas. O sea, nacemos de un ser humano, somos seres llenos de capacidades y que finalmente eso es lo que queremos desarrollar con la obra, de que el público experimente esa sensación y pueda vivirla en vivo acá en la obra Trascender.